¡Suscríbete! Que dice más o menos Llegas con el hígado en los ojos Con un rancio sabor de un tren que pasa de madrugada Revolcando las camas de los que intentan morir Noche, una mujer a quien le cortaron los pies Parte del pomario El Efecto Y bueno, de la autora aquí, Gabriela Cantú Que tenemos el gusto de tener aquí en Deliberación Mucho gusto, Gabriela Encantada, yo también ¿Qué tal? Bueno, para hablarles un poco de Gabriela Ella nació aquí en la ciudad de Monterrey El año de 1972 Ella estudió estudios internacionales en lo del Así es Y bueno, he concluido ya una maestría en ciencias Con especialidad en lengua y literatura Y ya nada más estoy produciendo la tesis En un mes, más o menos Sí, sobre un poeta, ¿no? Sí, es un poeta argentino Que murió en 1987 Héctor Biel Temperle Y bueno, es un poema amoroso, místico, muy interesante Hospital Británico, ¿no? Hospital Británico Sí, sí, sí Sí leí a fragmentos de él Y es muy interesante este poeta sobre todo Me gusta uno de un pomario que habla sobre la hoja Que empieza en los primeros versos Sí, no, es bellísimo Es un trabajo muy interesante Y bueno, me ha llevado tres años Entre las diferentes materias que cursé Y terminar la tesis Perfecto Este, Gabriela ha publicado libros Por ejemplo, El Efecto Que se publicó en el 2006 En el Fondo Para la Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León Si no saben más o menos cómo es el diseño Se acuerdan de Iván Trejo Tiene unos libros así No más que con un color Un color rojo, rosa El Efecto Este, un año después Este, publica Este libro El Filo de la Playa En Mantis Editores Creo que algunos ya están acostumbrados con Mantis Editores Algunas ediciones de J. Regiomontanos Después viene Otro pomario que se llama Poemas del Árbol Si no me equivoco Es correcto, sí Es por la Universidad de Nuevo León O sea, en Nuevo León 2009 En conjunto Ilustraciones con David Nieto Si no me equivoco Así es Es un libro que son poemas infantiles Y bueno, pues es casi Digamos Otra disciplina Ya que está enfocado para niños O sea, es poesía por supuesto Pero los niños son muy especiales Hay que entrar al humor de ellos Un libro que disfruté mucho Por supuesto, me inspiran mis hijos Pero creo que de lo que tengo publicado Este es el libro, digamos Un poco más maduro Que es El Filo de la Playa Es un libro Es un poema libro Es decir Es un poema de largo aliento Que está dividido en tres partes Es un poema amoroso Y bueno, pues Fue Muy Intenso Trabajar en ese libro Y ahora Estoy He terminado un libro más Que está Parte del libro Por lo menos Está en imprenta En la Universidad de Nuevo León Perfecto, perfecto Bueno, vamos a entrar un poco A la entrevista Y antes de comenzar Con las preguntas clásicas Biográficas Que se hacen en todas las entrevistas Una pregunta Que me interesa mucho Porque se da mucho del medio Gabriela ¿Poeta o poetiza? Bueno Yo creo que es de gustos No Pero yo creo que En mi opinión Poeta Poeta Poeta, hombre o mujer Poeta, hombre o mujer Porque siempre encontramos Eso No, no soy poetiza Soy poeta Y siempre viene esta duda Cuando dicen Bueno, ¿cuál es lo correcto? Pero en tu caso Poeta ¿Qué puede? Bueno Bien Pues Ya Yo he tenido la oportunidad De leer algunas entrevistas Ya pasadas tuyas Este Y bueno Pues preguntarte más bien Cómo comenzaste en la poesía Pues sería agregarle más Repetición e información A la red Y yo te preguntaría más bien ¿Qué has sentido Después de estas entrevistas Que te preguntan Que A los tantos años Hiciste un cuerno De poemas Que consigas poemas En ese instante O tus lecturas De Jaime Sabines ¿Cómo te han cambiado Esas preguntas O reflexionar acerca De tu acercamiento A la poesía Digamos A la actualidad? Ha sido un camino De mucho gozo Y gozo En el amplio sentido De la palabra Doloroso por un lado Y Pues Feliz por otro Creo que Ser poeta Es Más que un oficio Es Como una forma De ver la vida Creo Yo tengo Unos ocho años Que Me he Dedicado Casi de manera Exclusiva A estudiar poesía Y La verdad Es que me ha cambiado La forma de ver la vida La forma de disfrutar De aproximarme A las cosas Uno se da cuenta A medida que pasan los años Que le queda mucho Por aprender Ese es como Digamos El gran aprendizaje Cuando uno es joven Y está empezando en algo Siente que las puede todas O siente que Que domina la situación Y pasan los años Y uno se va dando cuenta Que hay mucho camino Por recorrer ¿No? Y este Me ha tocado conocer A gente muy interesante He escrito sobre Diferentes Poetas He traducido Estoy precisamente Por publicar Probablemente El año que entra Un libro de Poemas traducidos Un poeta norteamericano He aprendido también A Entrar En la crítica He entendido Creo yo Este Por el momento Que Que cada texto Tiene Estas propias reglas Que hay que Leer con cuidado Que Hay que Escuchar La voz ¿No? Y Que claro El trabajo del filólogo Es De alguna manera Interpretar ¿No? Pero a veces El problema es que Se cae en una Sobreinterpretación Y a veces Eso no ayuda al texto Entonces también Creo que la única manera De aprender eso Es Con la práctica Porque Este es otro asunto También Que me parece Bien interesante Que Creo Que los escritores Debemos También ser críticos En el sentido De Practicar la crítica Porque es la única manera Que vamos a poder Mejorar Su trabajo Es un trabajo Que No se puede dar Por sentado Porque Escribiste un buen libro Quiere decir Que vas a escribir Otro bueno Y esa es una situación ¿No? Entonces Como es un trabajo Que es constante Aprendizaje Y quizá Todos los diferentes Tipos de Trabajos Deben de ser así ¿No? Pero Al menos Creo yo Que en literatura Es un constante Aprendizaje Es una constante Exploración Y creo que Pues eso es lo que Me ha dado la experiencia De estos años Ok Excelente Ahora Me estaba pensando Bueno Ya no estamos Platicando Me da curiosidad Por el primer libro Que publicas El efecto Este ¿Cómo Se genera? Este Nació tal vez En un taller O fue trabajando En los años Y culminó En un taller ¿Cómo fue el proceso Del efecto En el primer formato? Bueno Si Es un Un libro Cuyos poemas Trabajé En un taller Que Este Precisamente Ocurría aquí En la Casa de la Cultura Dirigía Al maestro José Javier Villarreal Y Y bueno Yo ya había estado Trabajando poemas Anteriormente Pero Como trabajaba En los medios De comunicación Digamos No estaba Totalmente Inmersa En las aguas De la poesía Así se puede decir Entonces Este Al momento Que me retiro De De la televisión De noticias Donde trabajaba Me meto De manera Este Pues muy intensa Participé En este taller Que fue un taller De larga duración Porque estuvo Yo creo que dos años De ese taller Yo estuve Una temporada Luego me salí Y volví a entrar Y Y fueron textos Que se fueron Este generando Fue una época De mi vida De muchísimos cambios Tenía un bebé Recién nacido Mi tercer hijo Este Y había dejado De trabajar Y además El dejar de trabajar Como que no era Muy planeado Que digamos Sino que Este Fueron circunstancias Que se presentaron Entonces Creo que La poesía Me dio Un camino Para Pues No sé Vivir Digamos Más plenamente Aunque En realidad La literatura No te hace Mejor persona O peor Pero por lo menos Creo que sí Te hace Vivir más Intensamente Te hace